¿Qué queremos? Martín de pastel, bueno, no sé si antes, primero la foto del recuerdo, la foto del recuerdo por ahí, bueno, que lo recuerda, a ver, Martín de pastel, por ahí, primero las damas, dice mi amigo, este, mi amigo Ángel, primero las damas o primero los caballeros. Martín de pastel, 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 Martín de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Ya me di cuenta que así le hiciste mucha fuerza! ¡Ahhh! ¡Penso! 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 ¡Mira lo que pasa con el hijo! ¡Cabas! ¡No limpies porque va a ser el sábado! ¡Otra vez! ¡Pero si vos tenés! ¡Nos si quieres, no pon la boca! ¡Toma la boca! ¡Ahhh! ¡Toma la boca! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Estamos más limpiendas! ¡Beso! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡A ver en ella! ¡Otra, a través! ¡Pensa! ¡Pensa! ¡Otra, a través! ¿Qué pasó? ¡Cuidado, compañero! Hola pues, ahora ya estamos partiendo su pastelito, la primera banada de pastel, la primera banada de pastel que sea para el músico, ok. Bueno, ya lo están partiendo, allá el pastelito, ya subo. Ay, bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto dice cena para allá Para continuar Mientras por aquí nos ha El orden de seguir nosotros vamos a continuar Con mucho gusto Dijimos anteriormente, amigos, ¿no? Eso, que por aquí Queremos que no se pierda el tiempo Sabemos que Estamos en la espera De nuestro pastelito Y bueno, pues es difícil Es difícil de repente por ahí Como que Como que ves Bailar Verdad, aquí Mientras tanto Por aquí, vamos a ver eso Para ustedes, especialmente Para mis amigos los borrachos Ay, ay, ay ¿Y cómo se escucha el grito de los borrachos? Ay, Dios, no hay... Todavía no están demasiado borrachos Por eso Por eso Y nos damos un rezo de melodía rápidamente Y eso dice para que le dan La música bonita La música bonita Con lo ponen La música bonita ¡Gracias! 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 Bueno, esos que bailaron, ya denle su reacción. ¿Se van a bailar? Hay algunos que están visitando la casa de la Comunicidad. Y esos dicen que se bailan. De la siguiente manera es que se bailan. ¡Gracias! 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 Son melodías que llegaron para馬 Gar更az, y nosotros vamos a interpretar con mucho respeto con mucho gusto! Y esto dice Quisera... Vamos a ver esta melodía, y eso dice la Secretaría de Música Bonitaiden... Vamos a que no pasa esto que suena maravilla de la siguiente manera... Vamos a ver esto para terminar con todos ustedes. Vamos a mirar lo que es. Ya para los amigos de la que en este momento nos estamos brincando pues. Eso es lo que les parece. ¡Venga! 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 ¡Venga. Rápido. ¡Venga! Rápido. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal